En esta ocasión vamos a aprender el tema Vagabundo, borracho y loco del señor Segundo Rosero por la tonalidad de La menor. Lo fácil y bonito de esta canción, a pesar de que es al ritmo bolero, un ritmo que es un poquito difícil para muchos el entonarlo, es que nada más nos va a llevar dos acordes en toda la canción, que sería La menor y un Sol mayor. Te voy a estar explicando también el ritmo del bolero paso a paso en lo que serían estos dos acordes para que puedas interpretar esta canción. Y si tú requieres de la letra, no olvides que esta cancioncita te consta en el cancionero Mix Cortavenas de 30 Bonitas Canciones. Así que si deseas realizar la compra de esta unidad o recibir clases personalizadas más a fondo con mi persona, déjame un mensaje al número en este lado de la pantalla. De igual forma, para cualquier información. Ritmo bolero que vas a realizar de la siguiente forma. Vamos a hacer un bajo principal, que en este caso para La menor sería Quinta al aire, rasgueo arriba Dos para abajo De ahí vamos a realizar el bajo secundario que para La sería Quinta a tercer traste Y hacemos los mismos rasgueos Arriba Y dos para abajo Y en La menor nos quedaría el ritmo El siguiente acorde a ocupar va a ser Sol mayor Aquí es más fácil todavía porque vamos a hacer en la misma colocación del Sol haríamos los mismos rasgueos simplemente cambiamos los bajos El principal sexta Quinta el secundario Los mismos rasgueos que para La menor Otros bajos Quexta Quinta Sexta Quinta No olvides que todo esto encuentras en los cancioneros o en mis clases de guitarra personalizadas Con la demostración pues el tema Borracho y Loco te quedará de la siguiente forma Que me llamen vagabundo Borracho y Loco No me importa Estoy bebiendo por esa mujer Que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón No tengo amor Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Tema completo en el cancionero No olvides dejar un like y un comentario y nos vemos en el próximo video tutorial Chao Chao